Con esta charanga yo me voy a buscar Una linda morena que le guste bailar Con esta charanga yo me voy a buscar Una linda morena que le guste bailar Pa' que baile conmigo con ritmo y con sabor Y si puedo con ella me voy de reventón Pa' que baile conmigo con ritmo y con sabor Y si puedo con ella me voy de reventón Yo le digo a mi nena que lo venga a mover Con ritmo la cadera, la cintura también Yo le digo a mi nena que lo venga a mover Con ritmo la cadera, la cintura también Que tenga muchas ganas de entrarle al vacilón Pa' que sienta bonito con este charangón Que tenga muchas ganas de entrarle al vacilón Pa' que sienta bonito con este charangón Con ustedes, Enrique Ramos Ahora más, dejado a cantar Enrique Ramos Pa' que sienta bonito con este charangón Y si puedo con ella me voy de reventón Que tenga muchas ganas de entrarle al vacilón Y si puedo con ella me voy de reventón Pa' que sienta bonito con este charangón Y si puedo con ella me voy de reventón Que tenga muchas ganas de entrarle al vacilón Y si puedo con ella me voy de reventón Y si puedo con ella me voy de reventón